¿Por qué se lo llevaron? La estatua estaba aquí. Sí, mi señor. Los mongoles robaron nuestro Buda sagrado y se fueron hacia la costa. Devolveremos la estatua y salvaremos el templo. Ni siquiera tu hermano pudo mantener esa promesa, Norio. ¿Por qué ha dicho eso? Mi hermano cayó bajo el acero mongol. Enjo, el guardián, murió y el miedo se ha apoderado de los monjes. ¡Cobardes! ¡Son cobardes! Son personas. Enjo no le temía nada. Nos defendió de unos bandidos con apenas 20 años. Ahora nos corresponde. Hemos de encontrar al Buda y devolverlo al templo. El monje dijo que se lo llevaron hacia la costa. Podemos seguirlos. Estás airado. Mi señor, ¡por allí! ¡Qué frío! ¿Qué ocurrió? Seguía a los mongoles. Les rogué que nos devolviesen el Buda. ¿Dónde fueron? Fuera del bosque. A las colinas. Ojalá hayas la paz en tu próxima vida. Ha dado su vida por su templo. Como mi hermano. Tú harías lo mismo. Encantamiento a mongoles. Les... Tú estarás allí. Primero los castigueros podrán caer el diablo. ¡Itsmas! ¡No, yo! 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 Busca la estatua. Busca la estatua. La esculpieron a partir de una estrella caída hace siglos. Es preciosa. No hay nada que se le asemeje en la isla. Devolvámosla al temblor. Enjo se convirtió en el guardián cuando nos atacaron bandidos. Vinieron por esta estatua. No tiene precio. Habrá sobrevivido a muchos intentos. ¿Más cuántos más han de morir protegiéndola? ¿Quieres dejar que la roben? No. Pero el templo está lleno de tesoros. Eso provoca envidia y avaricia. El señor Simura me trajo cuando era un niño. Estaba seguro de que el escultor había conocido al Buda. Cuando yo era niño, mi familia viajó hasta aquí por una ofrenda de Año Nuevo. Y Enjo y yo decidimos ser monjes. Antes sabía por qué luchaba. Luchamos por el hogar, Norio. Puede ser.